Hola amigos, ¿cómo están? Deseándoles que se encuentren bien, a ustedes, a sus cercanos. Y pues este trabajo es relativamente conocido, es un cambio de embrague, ahí tenemos el volante, es un motor bastante conocido, es un CTEC 1.6, y a veces nos preguntan cuál sería la secuencia de ese ensamble, pues sabemos que algunos ya manejamos un poquito de conocimiento mecánico, pero bueno, es solamente seguir la lógica de ensamble, la lógica de armado. En este caso, primero salvamos líneas, líneas de combustible, líneas de vacío, líneas de alimentación, base del depurador del filtro, batería, cables de corriente para evitar chispas, sustos, quitar la marcha, quitar las puntas de flecha de ambos lados, y una vez que queda libre la transmisión, pues soltar el soporte y asegurar el motor, señores. ¿Por qué se realizó este trabajo? Porque tuvimos un fallo en el sello del mecanismo del Valero Coyarín, en este caso es un Valero hidráulico, aquí está todo el relajo que causó, pérdida de líquido de freno, y bueno, aquí tenemos ya el kit, que estamos por reemplazar, disco, plato y Valero Coyarín. Lo recomendable, el primer tip, cambiar todo, señores, aunque solamente nos falló este Valero Coyarín, pues el kit viene completo, es calidad OM, y lo sugerible, lo sano, es cambiarlo todo, el primer tip. El segundo tip, claro que sí, es revisar el retén que protege al cigüeñal para que no salga aceite del motor, si fugara, pues hay que quitar el volante, hay que retirarlo, cambiar el retén, volver a montar el volante y más nada. Segundo tip, tercer tip, revisar que el volante se encuentre bien, que no esté lastimado por efecto del remache, o alguna cuestión ahí de patinado, y eso es todo. Entonces, tres tip, cambiar todo el kit, revisar que el retén esté bien en condiciones que no fugue, y tercero, que el volante esté también en condiciones. Y más nada, señores, esto es simple, el montaje, pues, es repetir todo a la inversa, montar esta placa, después asegurar la transmisión, y montar todos los demás componentes a la inversa, señores. Pues, no es nada extraordinario, hacer un video a detalle, pues, sería bastante largo, y como bien saben, solo compartimos tip que consideramos relevantes, pues, igual, estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas, por supuesto que sí, y le agradecemos su visita al canal. Pues bien, señores, hasta aquí quedamos para ustedes, agradecemos sus comentarios, sus preguntas, y hasta luego.